Bueno, Secretario de Control Público, ¿cómo le va, Nicolás? Hace tanto tiempo que nos charlamos con usted, seguramente ahora mucho más aliviado, digo, en cuanto a lo que tiene que ver porque hay nuevas dependencias, edificios nuevos, casa propia, digo, para dependencia a su cargo. La verdad que sí, para nosotros es una alegría enorme que el Intendente nos haya brindado esta posibilidad de que, siguiendo con este criterio de simplificar y buscar el red común, de tratar de tener una mejor atención a aquellos vecinos que vengan a realizar un trámite en San Martín 1060, frente a la Municipalidad, hoy ya está funcionando a partir del lunes, el juzgado de falta en planta baja y en planta alta está la Agencia Environmental de Control, Inspección General, ASAL y Habilitaciones. Es decir, aquí un vecino que tenga que hacer algún tipo de trámite para habilitar su comercio, tiene en el mismo edificio y a dos metros de diferencia lo que es la oficina ASAL para buscar información o la oficina de habilitaciones si necesita algún tipo de información. Igual, esta información la tienen en la página del municipio, hoy. Habilitar un evento lo puede hacer en forma online, habilitar un comercio lo puede hacer en forma online, las franquicias de estacionamiento, de parking, las pueden hacer en forma online. Así que, más allá de eso, pero si necesitan y tienen dudas y muchas veces uno necesita sacarse alguna, con alguna persona, con algún interlocutor, uno puede acercarse a esta oficina, que hoy realmente es un placer poder atenderlo a los vecinos en un edificio, recuperarlo como lo recuperamos y que la verdad que los vecinos puedan estar bien, tranquilos y ser bien atendidos, que esa es un poco la premisa que nosotros buscamos. Uno de los, de las aristas más importantes que tiene su secretaría es el tema tránsito y el tema seguridad también. Vemos que se están ampliando los sectores de cámaras de vigilancia. Sí, nosotros estamos a medida con este sistema punto a punto, vamos ampliando, vamos ampliando lo que es el sistema de monitoreo, al ampliar el sistema de monitoreo nos permite llegar a más lugares y bueno, y permitir darle corredores seguros a los vecinos, que es un poco el objetivo. Estamos esperando recibir más antenas y cámaras, una vez que recibamos estas antenas y estas cámaras, también vamos a estar incorporando en otros puntos estratégicos de la ciudad, donde hay mucha circulación de vecinos y nos va a permitir a nosotros, sobre todo como gestión, trabajar en lo que podemos en cuanto a la prevención, que es ayudar a la policía y a la justicia para el establecimiento de los hechos y generar corredores seguros a los vecinos. En esta idea es que estamos trabajando en dos proyectos, uno es el, estamos ejecutando, que es el arreglo del destacamento de la Loma y el otro es el arreglo del GOT. En este trabajo de arreglar estos dos lugares también tiene que ver con la atención y el buen lugar que puedan tener el personal policial para poder trabajar. Hemos presentado varios proyectos en este sentido de modernizar los edificios. Yo inclusive estuve con el secretario de gestión institucional del ministerio, Horacio Córdoba Ríos, donde estuvimos viendo los avances de los proyectos y lo vamos a tener congedad seguramente en marzo en este sentido. Me detengo en esto que mencionó porque es un anhelo de la vecinal de la barra de la Loma, hace mucho tiempo el destacamento, ¿viene avanzado entonces? Sí, viene muy avanzado, esperemos tener novedades pronto. Es uno de los temas que nosotros le venimos reclamando porque justamente nos permitiría trasladar lo que es la SPAC, nuestra intención es llevar la SPAC a la Loma y generar un espacio para la escuela de policía en ese sector que nos están pidiendo porque justamente se abre ahora en abril, en teoría estarían entrando los nuevos aspirantes y necesitan ya más lugar para el segundo año. Ya quedó chico la escuela de policía. Así que estamos trabajando mucho, estuvimos la visita del subsecretario de formación, ahora unos 15 días atrás, estuvimos recorriendo el lugar y bueno, pero la intención es llevar a la SPAC y en ese mismo lugar generar el espacio para dos aulas, tres aulas más para que puedan brindar las clases de sesión. ¿Y lo de la SPAC en el barrio de la Loma no significa que sea una subcomisaría? No, justamente ellos lo que piden es la presencia policial, no, piden la presencia policial, que es mejor que la policía. Perfecto, perfecto. Hablábamos en alguna oportunidad de los anillos que ustedes trabajan con respecto a las cámaras de seguridad. ¿Por qué es niso? Vamos. Estamos haciendo un... estamos con el segundo anillo ya. Estamos terminando el primero, fuimos al segundo y en algunos casos nos hemos extendido hasta el tercero. Hoy tenemos ya cámara en 47 y 54, estamos en el distrito IT, estamos en Rivadavia y Ligoyen. Ligoyen prácticamente la tenemos completamente monitoreada, no estamos extendiendo hacia Lobato, no estamos extendiendo hacia Boulevard Perón, estamos en Lisandro de la Torre, estamos llegando ya a Lisandro de la Torre con algunos domos y queremos llegar al profesorado, un lugar de mucha asistencia de los vecinos y en este sentido también estamos avanzando con lo que son las garitas. Estamos instalando garitas en distintos puntos de la ciudad para que justamente esperar el transporte público sea cómodo, por eso también estamos trabajando mucho con lo que es el boleto educativo. El boleto educativo acá en Irión, del 560, viene, adquieren su sube y automáticamente ya pueden hacer el trámite del boleto educativo que les permite al vecino tener dos viajes gratuitos, aquellos estudiantes, sin ningún tipo de inconveniente. Justamente salía en las redes del boleto educativo a nivel provincial vecinos de Villana, vecinos de distintos barrios que están viniendo a hacer el trámite para poder tener este servicio que la verdad que es muy bueno para que los chicos puedan estudiar. Es muy riguroso en cuanto a lo que tiene que ver con el control del tránsito, muchas retenciones, inclusive hemos hablado en alguna oportunidad, no sé si lo hablamos, pero lo hablé con algún concejal, el tema de la retención de dos vehículos eléctricos también en Reconquista. Es muy riguroso en este sentido. No, no es riguroso. A ver, uno no sabe las vidas que salva, uno no sabe las vidas que se... o los siniestros que se evitan en estos casos. Nosotros, circular en la vía pública, para nosotros consideramos que es una responsabilidad. Y para ello uno tiene que tener toda la documentación y debe hacerlo con las condiciones psicofísicas adecuadas. Mirá, el día viernes hacíamos control de la alcoholemia, nos daba cuatro positivos. El día, sábado hacíamos control de alcoholemia y no teníamos positivo. Entonces, habla también de que los vecinos nos van acompañando en este sentido, pero eso tiene que ver con el trabajo. Todos los días que se hace de los controles de alcoholemia, los controles de documentación y demás. Si vos tenés los papeles al día, Pedro, vos andás en la vía pública, no hay que parar. Tenés que tener la documentación, tenés que usar el casco. Veíamos el otro día en las redes, algunos vecinos transportando sus seres, uno, yo creo que yo lo que más quiero son mis hijos, y llevando a sus hijos realmente en unas condiciones que no son las adecuadas. Entonces, si uno lo que más quiere es un hijo, no lo podés llevar así. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en la toma de conciencia y ayudarnos entre todos. En esto la policía está haciendo un trabajo muy bueno. ¿Qué promedio tienen en retenciones semanales? En mensuales estamos en un promedio de 100. ¿100 motovehículos? Autos, motos, camiones, vehículos abandonados, que también tenemos muchos vehículos abandonados en la ciudad. Así que le pedimos a los vecinos que nos avisen, que nosotros vamos a contratar. Y bueno, generalmente estamos solucionando. ¿Y qué cantidad se retiran? Generalmente el 75, entre el 75 y el 80% de esos vehículos se retiran. Tenemos muy buena tasa de retiro. Justamente esto tiene que ver también con que hemos aumentado un 15% respecto del 2021, en el 2022, en el otorgamiento de licencias de conducir. Y en clases también se aumentó más de 2.000 licencias de conducir que se otorgaron en clases. Entonces, habla de que el trabajo en conjunto genera eso de poder ir mejorando la seguridad vial. Nos cuenta, el casco es un talón de Aquiles que tenemos que trabajar mucho con los vecinos. Pero bueno, creemos que también necesitamos el acompañamiento de la comunidad. ¿Para de Guase? Nosotros hicimos una compactación el año pasado, casi 600 vehículos. Hoy no tenemos suficiente espacio, así que en el corto plazo no estamos pensando en una compactación ni nada. Bueno, gracias, secretario. No, gracias a ustedes. ¿El tema semáforo, el tema de semáforización, secretario, cómo viene? Nosotros estamos trabajando en este sentido. Tenemos 21 semáforos que ordenan el tránsito en la ciudad. Estos 21 semáforos, 7 necesitan una actualización de software y 14 tenemos que directamente actualizarlo. Ustedes habrán visto en distintos puntos de la ciudad que lo vamos cambiando a ley y vamos instalando lo que son los contadores y en otro la idea va a ser un poco actualizar todo el software y manejar a través del SEO en tiempo real si algún semáforo tiene algún tipo de inconveniente y poder también trabajar sobre los tiempos de los semáforos. Es un poco la idea. A través del SEO, la vigilancia de cómo funcionan los semáforos. También se va a dar ahí la vigilancia de cómo funcionan los semáforos. Esto, ustedes vieron en la terminal que estamos construyendo, el nuevo centro de monitoreo. Ahí va a estar también en una computadora, en un televisor, en tiempo real cómo están funcionando los semáforos y poder trabajarlos. Vamos a tener semáforos de última tecnología, así que bueno, estamos esperando que automáticamente ya nos pase la apertura de sobre, pero si no me equivoco va a ser el 27 de febrero. Así que bueno, va a ser una inversión importante para la ciudad actualizar todo el sistema de semáforización y nos va a permitir a nosotros, digamos, estar a un nivel de grandes ciudadanos. ¿Nuevas calles con semáforos? No, por ahora no. Por ahora nosotros antes de pensar en nuevas calles tenemos que pensar en mejorar lo que tenemos. Porque siempre hicimos lo mismo, pensamos en nuevas calles y no mejorar lo que tenemos. Tenemos que mejorar lo que tenemos y después plantearnos con la tecnología adecuada irnos a nuevas calles. Porque necesitamos que los semáforos estén coordinados, necesitamos que en un centro de monitoreo nos enteramos en tiempo real si un semáforo está funcionando bien o mal. No, hoy por hoy el vecino es el que nos va avisando si el semáforo funciona o no funciona. Y eso necesitamos cambiarlo. Bien, me retrotraigo a lo que dijo anteriormente con respecto a lo de la terminal. ¿Un segundo centro de monitoreo o se cambia? No, no, cambiamos. Un centro de monitoreo actualizado. Vamos a tener el vecino que va a poder ver cómo se monitorea en tiempo real. ¿Ya no va a estar más cerca del cementerio? No va a estar más cerca del cementerio. Vamos a venir a la terminal. Hay toda una pecera vidriada, vas a ver. Toda una estructura vidriada donde el vecino va a poder ver cómo se monitorea, cómo se trabaja el personal municipal en tiempo real coordinado con la policía. Ahí van a poder ver cómo realmente coordinamos y por eso es que tenemos en tan poco tiempo cuando publicamos los videos la respuesta policial. Bueno, así que vamos a pasar por la terminal y nos vamos a ver ahí saludándonos. Nos vamos a ver saludándonos, pero sobre todo va a generar un impacto de prevención respecto a aquellos vecinos que vienen a la ciudad de Reconquista para que sepan que Reconquista es una ciudad monitoreada y que tiene corredores seguros. Reconquista, ciudad segura. No, Reconquista es una ciudad que trabaja sobre la prevención. Para eso nosotros trabajamos sobre algo fundamental que el Intendente no gestiona mucho que es la generación de empleo. Por eso tanto la obra pública acá tiene un rol fundamental que genera mucha, mucha mano de obra y que esa es la mejor prevención. La educación y el trabajo es la mejor prevención. Nosotros desde Control Público ponemos nuestro granito de arena que es avisar en tiempo real lo que está pasando a la autoridad correspondiente.